Un bonito espectáculo se pudo apreciar en la cancha de la normal este martes 12 del mes de julio cuando los integrantes del seleccionado colombiano Carlos Alberto Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado y Carlos Baca jugaron un partido de exhibición por la paz y la integración de Colombia y el Chocó. Vale recordar que tuvimos oportunidad de entrevistar a estos grandes jugadores que deleitaron al público que se hizo presente en gran cantidad en la cancha de la normal. Inicialmente charlamos con Carlitos Baca que nos habla sobre su futuro y lo bonito que es estar acompañando a los amigos del Chocó junto a Carlos Alberto Sánchez. Es muy lindo estar acá, compartir la tierra de dos grandes jugadores que representan bien al país nosotros con la alegría y la ilusión siempre de dar lo mejor dentro del campo así sea un partido amistoso, que la gente se divierta, que es lo importante y que disfrutemos todo. Y a marcar bastantes goles ahora en la eliminatoria. Esperemos con la ayuda de Dios que sigamos por ese camino y poder aportar a la selección que es lo más importante. Recordamos que este espectáculo fue coordinado por el tesorero de la Federación Colombiana de Fútbol, el chocuano Elkin Arce, que a través del Instituto Departamental del Deporte que hizo la logística del espectáculo, hicieron esta gran exhibición en la cancha de la normal. Hablamos también con Carlos Alberto Sánchez, chocuanísimo, la es conocido como La Roca, después del partido ya un poco relajado, nos habló de muchos tópicos que son importantes para la afición de nuestro departamento. Pues es algo que no se puede destruir, yo creo que son millones, no millones, sí millones de niños que se van a tener la oportunidad de poder estar cerca de sus ídolos, de la gente que los representa. Y bueno, yo tengo la oportunidad de poder hacerlo con, como te dije, con dos grandes jugadores y personas, es algo que da mucha alegría, o sea, se puede reflejar toda la gente, un poquito de desorden, pero eso es el claro calor de la gente, la enganabía, tener la oportunidad de poder tocarles, aunque sea, una foto, un autógrafo, eso yo creo que para la gente es algo que va a quedar marcado. Hablamos también con Juan Guillermo Cuadrado, quien hizo un verdadero espectáculo en el terreno de juego, que fue para el delirio de los asistentes, que en gran mayoría fueron niños y niñas que se hicieron presentes en esta oportunidad. Yo creo que ya hay que seguir haciendo como esta labor, uno de por ahí llevar también otros jugadores a los diferentes pueblos donde nacimos cada uno de nosotros. Y así cada día ir más como uniendo a las personas, y yo creo que si estamos unidos somos más fuertes siempre. ¿Qué decían a esos jóvenes que quieren seguir sus pasos? No, yo creo que uno siempre como niño tuvo sueños, y yo creo que invitarlo a soñar, porque los sueños se hacen realidad, siempre y cuando tú la des toda, no te ahorres ningún esfuerzo, y siempre con Dios por delante, tener esa fe de que Él te va a ayudar, entonces a que sigan soñando cada uno. A pesar del fuerte aguacero que se vino, los jugadores continuaron con su espectáculo hasta que el árbitro central, el amigo Alessander Inestrosa, pitó la parte final del partido. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.